La Galería Duque Arango de Medellín abrió la exposición Paraíso Línea Negra del artista ecuatoriano Tomás Ochoa Riquetti, una propuesta novedosa que trata el tema de la violencia en Colombia y sus fatales efectos en el ecosistema. Las imágenes de este proyecto resultan de fotografías de paisajes colombianos ampliados a grandes dimensiones, sustituyendo los pixeles por granos de pólvora, que al ser quemados se fijan sobre la superficie. El maestro ecuatoriano exhibe las primeras 12 obras de su trabajo que lo llevó a sumergirse en la geografía colombiana, en donde hubo presencia de grupos armados. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.